Vamos a la provincia de Samaná, donde pacientes y empleados del hospital Dr. Alberto Gautreaux denuncian que ese centro asistencial se encuentra en total abandono. Stanley Canela tiene los detalles. En precariedad se encuentran las instalaciones del hospital Dr. Alberto Gautreaux del municipio de Sánchez. El cuerpo médico y el cuerpo de enfermeras les piden al gobierno central su pronta intervención, ya que este se encuentra en plena remodelación, la cual hace unos seis meses se encuentra paralizada. Aquí no hay de nada, aquí estamos con las uñas, ellos están trabajando con las uñas. El hospital no sirve, no lo han hecho, no quieren hacerlo para eso. Bueno, aquí ustedes la están viendo, ¿verdad? La vieron. Entonces nosotros lo que necesitamos es que no terminen el hospital. El hospital se comenzó, pero lo han abandonado, no sabemos qué pasa. Primeramente que estamos trabajando con dificultades, no tenemos un baño para nosotras, nada más hay dos, que es prácticamente para todo el personal y todos los pacientes. Hay muchísimas filtraciones que algunas veces duran, duran cada dos días lloviendo y prácticamente duran casi una semana con filtraciones. Estamos prácticamente bastante incómodas. Bueno, ahora mismo estamos sacando trabajo como se pueda, porque realmente este hospital está en construcción y la gente viene a recibir los servicios y tratamos de dárselos. Pero realmente el equipo que tenemos es un equipo obsoleto. Por su lado, la doctora Sara Green, directora del hospital Doctor Alberto Botróz del municipio de Sánchez, expresó con las precariedades que tienen que trabajar tanto el cuerpo médico como el cuerpo de enfermeras. También manifestó que se ha reunido con diferentes ejecutivos del organismo para buscar una solución viable a los trabajos de remodelación. Bueno, la obra está paralizada desde el final de mayo, pero nosotros tuvimos una reunión ayer precisamente con el director de los servicios nacionales de salud, el cual nos prometió que se iba a tomar en cuenta el hospital pronto. Desde el Hospital Público Doctor Alberto Botróz del municipio de Sánchez, provincia de Samaná, para NCDN, Starling Carela.